hola queridos amantes de la aventura hoy nos dirigimos a papudo en el cual realizaremos dos rutas uno de 4.3 solo de ascenso que hace un total de 8.6 kilómetros y el tramo 2 de 7.5 kilómetros y de regreso 5 kilómetros lo que hace un total general de 21.1 kilómetros en el cual apreciaremos una vista espectacular y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!